Gershon sigue estando en el punto de mira de Rusia. Es una de las ciudades más castigadas por los bombardeos, pero lo único que consiguen es evidenciar su fracaso en el campo de batalla. El ejército ruso sigue empeñado en destruir todos los recursos que permitan funcionar a Ucrania. Zelensky habla directamente de terrorismo. Decenas de regiones siguen sin agua y lo peor está en Kiev, aunque parece que poco a poco consiguen que el país vuelva a recibir su ministro eléctrico. Hasta entonces seguirán unas 4.000 tiendas de campaña como esta, equipadas con electricidad, internet y calefacción. Pese a la intención de Putin de desmoralizar al pueblo ucraniano, cada día se vuelven más resilientes.